Así es, 6 y 28 minutos de la tarde, nosotros establecemos este contacto informativo desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde se lleva a cabo un acto con motivo de condecorar a insignes cultores y cultoras de nuestro país. Lídera esta actividad, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la Primera Combatiente de la República Militaria Nacional, Doctora Silvia Flores de Maduro. Observamos en este momento, el Jefe de Estado saludando a estos insignes cultores y cultoras de nuestro país, que el día de hoy van a ser reconocidos por su trayectoria, son cultores de más de 20, 30, 40 y hasta 50 años de trayectoria en las distintas formas del arte, hablamos de la música, hablamos de la pintura, hablamos de las distintas formas de arte que ellos están ejerciendo durante muchos años y que por supuesto es la revolución bolivariana quienes los están reconociendo el día de hoy. Estos insignes cultores y cultoras han sido ejemplo para Venezuela y el mundo entero. Hay que destacar que esta actividad inicia con una presentación musical a cargo del Orfeón Universitario de la UCB, el cual fue fundado en el año 1943 bajo la conducción del maestro Antonio Esteves, pionero de las agrupaciones corales universitarias en Venezuela. En el año 1983, el Orfeón Universitario de la UCB fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación por el Ejecutivo Venezolano. Observamos entonces en este momento al Presidente de la República saludando a los insignes cultores y cultoras de nuestro país de manera afectuosa. Es el saludo del Presidente de la República, Nicolás San Maduro Moro, con cada una de estas personas. Vamos a escuchar parte de la actividad. ¡Gracias! 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 Ahora, nosotros para nuestro talento nacional con el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Nación, dirigidos por el Profesor Raúl López Morenos. Señoras y señores, tengan todas y todas muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en Caracas al acto con motivo del homenaje a nuestros insignes cultores venezolanos. Daremos inicio con el homenaje a nuestros insignes cultores con la entrega de la condecoración Orden Libertadores y Libertadores de Venezuela en su primera clase por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Emilia Monazcal Sonorzaro, farmacéutica voz de los sopranos y fundadora del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Observamos en este momento a través de las pantallas al presidente de la República Nicolás Maduro Moros entregando esta Orden Libertadoras y Libertadores en su primera clase a esta insignia cultora de la patria que en el día de hoy está siendo reconocida. Artista integral, poeta, pintor y crítico del arte venezolano. Román Chalbot, poeta, dramaturgo, director de cine, teatro y televisión venezolano, director y productor del largometraje El Caracaso en el año 2006. Juvenal Ravello, artista plástico del arte cinético, premio nacional de cultura, mención artes plásticas en el año 2007-2008. Es la condecoración entonces de Juvenal Ravello que en este momento recibe... Aura Rivas, primer actriz de teatro, doblaje, radio, cine y televisión, fundadora de la Compañía Nacional de Teatro. Aura además es integrante fundadora del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Sus interpretaciones inauguraron la televisión nacional con teleteatros y telenovelas. Fue premio nacional de cultura de Venezuela durante los años 2008 y 2010. Observamos en este momento entonces el desarrollo de esta actividad... ...donde están reconociendo a insignes, cultores y culturas del país. Gualberto Ibarreto, cantante de música popular venezolana, ejecuta el cuatro, la mandolina, la guitarra, el piano y el violín. Pero el instrumento más conocido es su voz de registro barítono en 47 años de carrera musical. Gualberto Ibarreto también es especializado en ritmos de la costa del Caribe Oriental en su país. Jesús Sevillano, músico, médico y cantante en la voz de tenor... ...con producciones discográficas como solista en todos los géneros de la música venezolana y latinoamericana. Observamos en este momento cómo es reconocida la trayectoria de estos cultores y culturas venezolanas... ...que son ejemplo para Venezuela y el mundo entero. En distintas expresiones del arte están siendo reconocidas el día de hoy a través de la revolución bolivariana. ...quienes además han destinado distintos programas sociales para organizar... ...pero también para beneficiar a cada uno de estos cultores de nuestro país. ¿Quién es el día de hoy? Guiomar Narváez, pionista y docente que cursó estudios en la Academia de Música de Venezuela y Viena. Pionera en la grabación de la música académica y popular de Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Continúan las condecoraciones. Recordemos que el día de hoy están recibiendo la orden Libertadores y Libertadoras en su primera clase. Estos insignes cultores y cultoras de nuestro país en distintas formas y expresiones del arte el día de hoy... Continúa este acto de reconocimiento a la labor artística de cantantes, historiadores, pintores, músicos... ...de destacada trayectoria que durante más de 20, 30, 40 y hasta 50 años han dedicado su vida a precisamente contribuir con el arte en nuestro país. José Yorlando Conde Villamizar, dramaturgo, poeta, artista, doctor honoris causa de la Universidad Simón Rodríguez y precursor del Teatro Obrero en Venezuela y maestro honorario de Unearte. El día de hoy en este acto están siendo condecorados insignes cultores y cultoras de la patria, personas con destacada trayectoria en el medio artístico de nuestro país... ...que han dedicado gran parte de su vida a contribuir con el arte en Venezuela. Hay que destacar que también muchos de ellos han sido fundadores de diversas instituciones en nuestro país, como es el Orfeón Universitario de la UCB. Asimismo, muchos de ellos también han escrito diversas obras en nuestro país, más de 30 libros por muchos de ellos para destacar el arte y la cultura de nuestro país. Es un acto que se da precisamente para reconocer esa labor, ese trabajo honrado que han desarrollado estos cultores y cultoras de nuestro país. ...que quiere decir que en el momento de la institución se rige, todos nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie que rige, ¡quién es la tierra! ¡Vamos! 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 Iraida Vargas, antropóloga, doctora Cunlaude en Historia y Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente en Universidades de México, España, Costa Rica y Colombia, investigadora nacional emérita del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología y la Innovación. Iraida además ha sido colaboradora científica, primera mujer en obtener el Premio Nacional de Cultura en el año 2008, ha sido docente en Universidades de España, México, Costa Rica, Colombia y además investigadora nacional emérita. Observamos en este momento la imposición de esta orden libertadoras y libertadores en primera clase, en la que el jefe de Estado al día de hoy está reconociendo la labor de estos insignes cultores y culturas de nuestro país, con destacada trayectoria, personas que además son ejemplo para Venezuela y el mundo entero. ¿Han tenido una trayectoria no solamente en nuestro país? Iván Pérez Rossi, cantante, compositor de música venezolano, ingeniero civil, miembro, fundador del grupo musical Serenata Guayanesa, doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora y gran maestro de la Universidad de las Artes Uniarte. Iván Pérez Rossi, también es cantante, compositor de música venezolana, ha sido miembro del Orfeón de la ULA y de la UCB en el año 1992. Carmen Borges, filósofa, historiadora, docente, integrante de la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario de la Expedición Revolucionaria de Francisco de Miranda, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hay que destacar también que Carmen Borges es autora con mayor autoridad en lo que concierne a Miranda, formó parte de la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario de la Expedición Revolucionaria de Francisco de Miranda. Luis Bernardo Zanoja, compositor, arreglista, director, investigador y documentalista, ha producido más de 2.000 piezas musicales para el cine, teatro, campañas publicitarias, hignos, estaciones de radio y televisión. Además también ha grabado en Roma, Madrid, Barcelona, Nueva York, Los Ángeles, Miami, México, entre otros países. Hay que destacar que también es compositor, arreglista, director, investigador y documentalista. Observamos en este momento la imposición de esta orden Libertadores y Libertadoras en su primera clase por parte del Jefe de Estado, Nicolás Madrón. José Marcial Ramos Guedes, historiador, investigador, escritor, doctor en Historia, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, profesor en el Doctorado en Cultura y Arte del Instituto Pedagógico de Caracas y del Doctorado del Centro Nacional de Historia. Son insignes cultores y culturas de nuestro país con destacada trayectoria en el medio artístico. Observamos en este momento también la presencia del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villeras. Vera, cantante conocido como la madre cantora de Venezuela, comprometido con el quehacer social y político de la canción, hizo junto al cantautor Alí Primera el movimiento de la canción solidaria, espacio para la militancia. Vera también es una de las voces más emblemáticas y hermosas del cancionero popular venezolano y latinoamericano, intérprete de los compositores más significativos de Venezuela en el siglo XX, como por ejemplo Luis Mariano Rivera, Luis Laguna, Otilio Galíndez, Rafael Salazar, Henry Martínez, Simón Díaz, entre otros, profundamente comprometida con el quehacer social y político de la nación. Además hay que destacar que hizo junto al cantautor Alí Primera el movimiento, la canción solidaria, espacio para la militancia. Además participa en las distintas actividades que se desarrollan en nuestro país, es una cultura activa y comprometida con el desarrollo de la patria. Ha contribuido con su arte, con su música a lo largo de nuestra historia y por supuesto es ejemplo para todo el pueblo venezolano. Bueno, el día de hoy esa labor y esa trayectoria están siendo reconocidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por la revolución bolivariana, a través de este acto que exalta la labor y la trayectoria de los cultores y cultoras de nuestro país. Personas que además son personas honorables, personas que son reconocidas por esta labor y conocidas por todo el pueblo venezolano a través de las distintas expresiones del arte, la música, la pintura, muchos de ellos son historiadores, dan clases en distintas universidades de nuestro país, es decir que están formando los nuevos talentos de nuestra patria. Los insignes cultores y cultoras de nuestro país que el día de hoy están recibiendo la orden libertadoras y libertadores de Venezuela son reconocidos por la revolución bolivariana. Mencionamos que la mayoría de ellos tienen más de 20, 30, 40 y hasta 50 años de trayectoria en el medio artístico. Observamos en este momento entonces cómo son reconocidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este acto que reivindica sus luchas, pero también ese trabajo esforzado, ese trabajo artístico que han venido desarrollando en nuestro país y que por supuesto ha contribuido con la historia de Venezuela. Es un acto histórico, es un acto hermoso en el cual se reivindica, se reconoce la labor de estos insignes cultores y cultoras de nuestro país. Además un acto organizado también por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y se viene desarrollando en nuestro país, específicamente en el Palacio de Miraflores para reconocer esa labor de estos artistas en las distintas expresiones del arte que el día de hoy están recibiendo la orden en primera clase, libertadoras y libertadores de Venezuela. Observamos en este momento este acto cargado de alegría, un acto muy emotivo en el que además participan diversas autoridades del gobierno nacional, también están presentes miembros del Orfeón Universitario de la UCB expresando también a través de su arte, a través de la música para contribuir con este acto en el que se está reconociendo la labor de estos artistas que han sido reconocidos a lo largo de la historia también por la revolución bolivariana. Recordemos que ha sido también en tiempos de revolución bolivariana cuando la mayoría de estas actividades, de estas personalidades, se les ha reconocido la labor. Además se han creado distintas actividades y programas sociales para contribuir, para organizar a estos sectores y a estos movimientos sociales, pero también para ser beneficiados con distintos programas sociales que desarrolla la revolución bolivariana. Observamos entonces en este momento el desarrollo de esta actividad. Es el acto con motivo de condecorar a estos insignes cultores y cultoras de la patria, personas que son honrados, son reconocidos por el pueblo venezolano y que son acreedores de todo el éxito y de todo el mérito que corresponde por precisamente desarrollar las distintas expresiones del arte en nuestro país. Es un acto cargado de mucha emotividad, un acto que llena los corazones del pueblo venezolano, pero también de estas personas que han dedicado gran parte de su vida a contribuir con el desarrollo de nuestra patria. Vidal Colmenares, cantante, compositor de tonadas del llano, arreglista, cuatrista, contrapuntador e intérprete a capela de las tonadas del llano. En este momento recibe la orden Libertadores y Libertadoras, Vidal Colmenares, cantante y compositor de tonadas del llano. Hay que destacar que él nació el 14 de febrero del año 1952 en el Estado Barina. Destacado cantante, compositor, arreglista, cuatrista, contrapunteador, improvisador e intérprete a la capela de las tonadas del llano. Francisco Pacheco, director musical, compositor, voz líder y percusionista fundador de la agrupación Un Solo Pueblo. En la actualidad fundó un nuevo proyecto musical denominado Francisco Pacheco y su Pueblo, difundiendo así nuestra música tradicional venezolana. Francisco Pacheco desde muy temprana edad forma parte de los Diablos Danzantes de Cata. Es miembro de la sociedad de San Juan Bautista, en donde adquirió por herencia de su madre la capitanía de dicha sociedad. Fundador de la agrupación Un Solo Pueblo en el año 1976, siendo director musical... Palabras de la ciudadana Carmen Borges, filósofa, historiadora y docente, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, compañeras, familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, de lucha y de sueños de amor y revolución. Y ya que hablo de sueños de amor y revolución, quiero dedicarle también estas palabras a nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías y a un querido amigo que debería estar hoy aquí, pero que lamentablemente se fue delante, a Mario Zanoja. Creo interpretar a todos los galardonados hoy al decir que cuando uno se entera de que el presidente de la República, en nombre del pueblo y del gobierno venezolano, lo está convocando para recibir una condecoración o cualquier otro reconocimiento, en fracciones de segundos la noticia misma pone a uno en movimiento y a toda nuestra escala personal de valores. Y necesariamente nos vemos confrontados con ese otro que lo está reconociendo a uno, con la voz de la sociedad de la que uno forma parte y la que al distinguirte de esta manera cree que la representas dignamente. Es entonces cuando te das cuenta de que no sería honesto y ni siquiera válidamente posible atribuirle un significado puramente personal a este acto, porque ya en el propio significado del mismo está implícito el carácter social del reconocimiento. Es un pueblo el que te está erigiendo en ejemplo de su propia valía y por tanto eso se va a traducir en una responsabilidad cada vez mayor con la nación, con la patria, con la propia cultura, con el pueblo todo y sobre todo con las nuevas generaciones que están viendo en nosotros una forma encomiable de realizarse como venezolanos y como venezolanas. Siempre he pensado que un intelectual o un creador que no se compromete con su tiempo y con su realidad es un intelectual y un creador inútil para sí mismo, pero sobre todo inútil para la sociedad. El éxito, la erudición o el simple perfeccionamiento personal podrán servir para masajear el ego, pero no para ayudar a construir un mundo mejor. Y este mundo... Y este mundo que hoy vivimos necesita urgentemente ser transformado para que la belleza, el amor, la solidaridad y la paz que son los valores más sublimes del espíritu humano puedan volver a florecer entre los pueblos. Cada uno de los que aquí estamos recibiendo esta condecoración, cada uno de los que nos han precedido y cada uno de los que el pueblo venezolano reconocerá como tales en los años venideros, se ha sentido movido de algún modo por estos valores o no habría podido producir nada de lo que lo ha llevado hasta aquí. Vivimos un momento histórico crucial para lograr este propósito. El destino de la humanidad está en manos de las presentes generaciones. No habrá otro tiempo ni otra oportunidad. El horror de la guerra y de la destrucción de la naturaleza se ha extendido a escala planetaria, pero también la esperanza y la lucha por la paz resurgen en esa misma escala. Venezuela es hoy vanguardia para los pueblos que luchan por su dignidad y soberanía. Somos protagonistas y portadores de la esperanza de ese otro mundo posible. Y entre todos estos portadores, los creadores estamos ante los de mayor responsabilidad. Hagámonos, pues, capaces de asumir este desafío y de seguir cumpliendo a cabalidad el compromiso que cada uno y cada una ha asumido a lo largo de su vida. Pero, sobre todo, seamos capaces de abrir cada vez más nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la polifonía del saber profundo que viene de aquellos que son los verdaderos forjadores del sentido de la patria y de la nación. Es decir, ese pueblo participante y actuante que está escribiendo hoy su propia historia. De ese pueblo venimos. Él nos ha hecho lo que somos y de él proviene el sentido real de nuestra acción creadora. No podemos, entonces, hacer otra cosa en este día que agradecer inmensamente al Estado, al presidente Nicolás Maduro y, sobre todo, a la nación entera por este reconocimiento, comprometiéndonos con nuestros talentos y pasión a seguir construyendo en colectivo esa Venezuela digna y justa y de iguales que levanta con firmeza la bandera de la paz, del amor, de la solidaridad y de la soberanía de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Jesús Sevillano, músico, médico y cantante en la voz de tenor, con producciones discográficas como solista en todos los géneros de la música venezolana y latinoamericana. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, primera combatiente, doña y doctora, Cilia Flores de Maduro. Es para mí un gran honor estar aquí con una serie de personalidades que realmente hacen ver que Venezuela es una gran patria que representa no solamente lo que nosotros somos, sino que se extiende a toda la América Latina y yo diría que al mundo. Nos debemos sentir, repito, realmente orgullosos, pero eso no significa que el hecho de que nos sintamos orgullosos vamos a estar creyendo que somos una gran cosa. la gran cosa es Venezuela y la gran cosa es nuestro pueblo. Y esto es evidente, que nos sintamos humildes porque eso es lo que nosotros somos. Somos realmente humildes. aquí hay una cantidad de personalidades maravillosas, amigos, venezolanos, latinoamericanos y que representan lo que Venezuela es desde hace algún tiempo. Siempre he dicho que antes recibíamos lo poco que nos daban lo poco que nos daban de Europa y de otros países lejanos. Ahora nosotros dejamos de ser pedigüeños de cultura y realmente estamos en condiciones de darle al mundo entero esa maravillosa esa maravillosa cultura que representa Venezuela. Esa maravillosa cultura que representa Latinoamérica y yo diría que el mundo entero. Por eso con gran amor y con gran humildad repito nos sentimos realmente que le estamos dando al mundo una gran cosa. no solamente petróleo no solamente litio no solamente oro le estamos dando algo que es sumamente importante la cultura y sobre todo hacerle ver que nosotros somos una sola cosa un solo pueblo donde estamos unidos nuestras queridas fuerzas armadas donde estamos unidos nuestros poetas donde estamos unidos nuestros médicos nuestros artistas de todo tipo para hacer de Venezuela una sola patria tenemos la certeza y tenemos que agradecerle a nuestro señor Jesucristo que desde arriba hay alguien que nos quiere que nos cuida que nos mima y que constantemente está siendo posible que nosotros seamos lo que somos muchas gracias bien el desarrollo de esta actividad donde los cultores también de nuestra patria han expresado sus palabras han dicho que este mundo necesita urgentemente ser transformado para que la solidaridad y la paz pueda volver a florecer entre los pueblos señor presidente buenas tardes buenas tardes a todas las condecoradas los condecorados los integrantes de nuestro orfeón de la universidad central de venezuela autoridades presentes familiares vamos a aprovechar para escuchar la potente voz de jesús sevillano cantando con el orfeón universitario fulgida luna nos preparamos para escuchar la intervención de jesús sevillano precisamente uno de los condecorados el día de hoy por el presidente de la república nicolás maduro con la orden libertadores y libertadoras de venezuela en su primera clase un insigne cultor con destacada trayectoria en el medio artístico y que el día de hoy está siendo reconocido además ha dado sus palabras un mensaje en el que llama a la humildad ha dicho sentirse orgulloso de este reconocimiento que están recibiendo el día de hoy pero que además lo asume con mucha humildad nos preparamos entonces para escuchar su intervención con la ¡Suscríbete al canal! 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 Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, felicidades. Bendiciones y felicidades para todos y para todas. Uno queda como flotando después de escuchar al orfeno universitario con el gran maestro Jesús Sevillano y luego escuchar a los maestros Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, traer su canto aquí a esta casa del pueblo, al Palacio Presidencial de Miraflores, que se ha vestido las mejores luces para recibirlos y con mucho sentimiento dedicarles a cada uno de ustedes y dedicándoselo a ustedes, dedicarle a la identidad y la cultura de nuestro pueblo un reconocimiento merecido. Cuando la patria y la república les entrega la orden libertadores y libertadoras de Venezuela. Ustedes con su canto, con su poesía, con su composición, con sus colores, ustedes llevan también la libertad al sentimiento. Llevan la libertad a la fuerza apasionada que nos mueve a los venezolanos y a las venezolanas. Quiero saludarlos a uno por uno a la señora Evelia Monascal Solórzano, del Orfeo Universitario, en sus 100 años y más. Al poeta, pintor y crítico de arte, el profesor Juan Calzadilla, nuestro aplauso y nuestras felicitaciones. Al cineastra, dramaturgo, actor, multifacético, nuestro gran maestro Román Chalbop. Román. Tiene corte de chamito, le dije. Igualmente a la primera actriz de teatro, radio, cine y televisión, Aura Rivas. Nuestro reconocimiento y aplauso. Al artista plástico y cinetista, le dicen, ¿verdad? El gran juvenal Ravelo. Siempre listo. A la pianista de nuestro país, Yomar Narváez, homenajeada especial el día de hoy. Felicidades. Al dramaturgo, poeta y agitador de calle, Yorlando Conde, fundador del Tepos, Teatro para Obreros. Éramos chamitos y había algo llamado el Tepos. Que salían con títeres, cosas a las calles. Era impresionante. Lo recuerdo, Ernesto. ¿Tú lo recuerdas? Tú eras muy niño para recordarlo, Ernesto. Bueno. Igualmente para la primera actriz del teatro, la televisión y el cine de Venezuela, la gran Dilia Concepción Rojas. Dilia Guaycarán. Igual para la antropóloga, historiadora, maestra y gran conocedora de la historia de nuestra patria amada Venezuela, la profesora Iraida Varga. La batalla continúa, Iraida, por mucho tiempo. Al compositor, cantante, músico y galán de cine, Iván Pérez Rossi. Iván Pérez Rossi. Al gran compositor, arreglista, animador de la vida del pueblo, el Chuchito Zanoja, Jesús Hernando Zanoja. Bueno, igualmente nos ha deleitado con su música, con su canto y con sus palabras, el maestro Jesús Sevillano. Y con sus reflexiones, la profesora Carmen Borques, novia eterna de Francisco de Miranda. En estos días nos hizo sufrir porque se operó sin avisarle a nadie y entonces en las redes sociales fue tendencia. El gran Gualberto Ibarreto, que está duro, mira, está plantado aquí, sonriente, listo para que venga, Gualberto Ibarreto. Igual el historiador de la historia afro-venezolana, afro-latinoamericana, Marcial Ramos Guedes. Profesor, querido. A nuestra cantante, compositora y guerrera de siempre, Lilia Vera. Lilia, al Florentino Eterno, Vidal Colmenares, del Llano Venezolano. De Ocumare de la Costa y Cata para el Mundo, Francisco Pacheco, siempre un solo pueblo. Bueno, mi saludo y la alegría por compartir este momento en este Salón Simón Bolívar, precisamente. Este cuadro histórico lo rescatamos del olvido del gran pintor Espinosa, uno de los grandes artistas plásticos de Colombia en el siglo XIX, que en su primera juventud fue soldado del ejército de Bolívar. Y luego tuvo la fortuna, ya Bolívar libertador, ya Bolívar gigante, que Bolívar le posara en largas sesiones para hacer los bocetos que luego convertirían en su obra magna sobre Bolívar, sobre el gran libertador Simón Bolívar. Este Salón Simón Bolívar, presidido por este cuadro, que pudiéramos decir, es lo más cercano a lo que nuestro libertador físicamente fue. Y este acto tan bonito, de lunes de cultura, de lunes de brillo, de alegría, este acto tan bonito, hoy, lunes 26 de septiembre, se lo quiero dedicar desde el alma de la identidad profunda de Venezuela al hermano pueblo de Colombia, hoy que hemos reabierto las fronteras de 2.219 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Y desde el canto, desde la poesía, desde la plástica, desde la reflexión, desde la historia que nos une, le envío al presidente Gustavo Petro y el agradecimiento de más de 30 millones de venezolanos y venezolanas por este paso inmenso que hemos dado para restituir las relaciones de hermandad, de unión, de cooperación, de complementaridad entre nuestros pueblos, que es lo más importante. Yo sabía que este día iba a llegar en los momentos más oscuros, cuando se trató de invadir Venezuela por esos puentes para traer la guerra, la violencia, el terrorismo a nuestro país. Yo sabía que más temprano que tarde este día iba a llegar y con fe en Dios lo pedí y este día llegó, hoy lunes 26 de septiembre y le agradezco al presidente Gustavo Petro de Colombia. Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de selva Y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz Mira, hasta yo canto pues Con Ali, nuestro gran Ali Es mucho lo que hay que hacer, como decía el maestro Jesús Sevillano Por largos años fuimos colonia física de los imperios europeos Y por otros largos años hemos sido colonia económica Y cultural Es mucho lo que hay que hacer Desde la cultura Para un proceso genuino de descolonización cultural De nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud Y de nuestro pueblo Y que cada vez tengamos más fe, confianza, identidad De los valores que mueven A este pueblo mestizo, rebelde A este pueblo alegre y creativo Que es el pueblo de Venezuela El sábado pasado Envié una carta A Naciones Unidas Que la titulé Carta Para la humanidad Un conjunto de reflexiones Sobre la vida actual de la humanidad Que la leyó de manera impecable Nuestro canciller Carlos Faría Un conjunto de reflexiones Que nos hacíamos en estos días Sobre Las formas que va adquiriendo La geopolítica en el mundo Sobre las amenazas de la guerra Sobre las amenazas nucleares Sobre el enredo que hay Más allá Mucho más allá de nuestros mares Y reflexionábamos Una idea eminentemente cultural ¿Qué pasará más allá de esta época? No tengo ninguna duda Que estamos en el centro del parto De un nuevo mundo Que dejará de ser un mundo unipolar Unimperial Un mundo de hegemones Que dictan sus órdenes Y pretenden tratar como colonias A los pueblos del mundo Y nacerá como están haciendo Un mundo multipolar Pluricéntrico Donde brille La personalidad El carácter La identidad Y los valores Diversos de la humanidad En el Asia En África En América Latina En el Caribe Y más allá Estamos en el centro De ese parto La humanidad Que conocemos De 7000 años o más De lo que llaman civilización Profesora Iraida 7000 años quizás O más Ha sido fundamentalmente Una humanidad Sometida A los imperios Los viejos imperios El imperio persa El imperio otomano El imperio romano Los imperios Asiáticos De China Corea Japón El imperio griego El imperio español El imperio portugués El imperio británico 7000 años o más De una historia Marcada Por la guerra Entre los imperios Y el dominio esclavista Y colonial Y colonial De los imperios 7000 años o más ¿Verdad profesor? Un poco más Quizás 10.000 años Cada imperio Tuvo su tiempo Se creyó En su época Onipotente Se impuso Por la fuerza Y aplastó La vida y la cultura De los pueblos Que dominó Cada imperio Tuvo su historia Y reflexionábamos En esta carta Como Bolívar Le tocó también Reflexionar Hace 200 años Cómo se recuerda Cada uno De los imperios En su momento ¿Qué se recuerda De los viejos Imperios chinos Japoneses Coreanos Que dejó El imperio persa Otomano A la cultura De la humanidad Al conocimiento A las artes A la ciencia Y qué se recordará En el futuro De este siglo Y los siglos Por venir De los imperios Decadentes Que ya van Cediendo Declinando Su paso Por la historia ¿Qué podrá Recordarse En positivo Del imperio Estadounidense O de los Viejos Imperios Europeos La guerra El saqueo El esclavismo ¿Qué podrá Recordar La humanidad Cuando dentro De 300 años 400 años En un mundo Distinto Se rehaga La historia Y se recuerda Este tiempo ¿Qué podrán Recordar De ellos? Y también Nosotros Reflexionábamos ¿Qué podrán Recordar De nosotros? Como pueblo De nuestro ser Histórico Unitario Como latinoamericanos Y caribeños Que podemos Recordar De hace 200 años Rebeldía Valentía Inteligencia Fortaleza Bolívar Y que podrán Recordar De este tiempo Histórico En donde Estamos En la encrucijada Entre volver A caer En un mundo De dominación Unimperial O despertarnos A un mundo De paz De cooperación De brillo Común De comunidad Compartida Como humanidad Y en buena medida Yo respondería Esta pregunta Que en buena medida Lo que se recuerde De la historia Del inicio De este siglo XXI En buena medida Estará marcada Por la cultura Por la identidad Por los valores Por la poesía Por el canto Por demostrar Lo que somos Profundamente Por ir a nuestras raíces De nuestro ritmo De nuestro ser De la palabra Propia Del venezolano Y de la raíz Ver el florecer De la diversidad De toda la cultura De nuestros niños Nuestras niñas Nuestros jóvenes Nuestras comunidades Debemos sentirnos Como sé Que se siente El pueblo De Venezuela Orgullosos Y ustedes Mujeres Orgullosas De la hermosura De la diversidad Del brillo Y del colorido De la cultura Venezolana Por eso quise hacer Este acto De reconocimiento A ustedes Los que van adelante En el canto En la palabra En la celebración De la vida Es muy hermoso De verdad Poder compartir Este momento Este día Y poder pedirle A todos ustedes Que hagan más Si algo yo pudiera Sintetizar El sentimiento Valga la expresión Sensible y profundo Que tengo hoy Al estar en este momento Con ustedes A escuchar La voz maravillosa De Jesús Sevillano Con el orfión Universitario Al escuchar Ese canto Poderoso De Francisco Pacheco Y Iván Pérez Rossi Al ver sus rostros Al poder estrechar Sus manos Si algo siento Necesario Es pedirle Que hagan más Más por Venezuela Que no se cansen Que no se rindan Que no se paren Y que siguen haciendo Cada vez más Por el brillo De la cultura De Venezuela Por el esplendor De nuestra patria Porque Venezuela Se lo merece Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Y sigamos adelante Y que Dios les bendiga Con más vida Y más salud Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!